Dios te bendiga Si me guardas fe, si no me guardas fe, Dios te bendiga Porque me haces vivir, bendita seas Cuando me hagas morir, seas bendita Dios te bendiga Si me guardas fe, si no me guardas fe, Dios te bendiga Porque me haces vivir, bendita seas Cuando me hagas morir, seas bendita Bendígase la luz de la mañana Que al despertarte, tiene tus copilas Bendígase la sombra de la noche Que en tu regazo te hallarás dormida Que en tu regazo te hallarás dormida Oh, querida mujer Ay, si me adoras, todo de bendiciones te sirviera Yo te bendigo y quiero que conmigo Dios del cielo y la tierra te bendiga Dios del cielo y la tierra te bendiga Gracias por ver el video